Bienvenido, pues esta ocasión la quiero aprovechar para apoyar a resolver este ejercicio en el cual nos están pidiendo encontrar el área y el perímetro. Voy a intentar no demorar tanto el video porque son varios pasos. Primer punto, podemos observar que no nos están entregando valores, sino que nos dan expresiones algebraicas porque tenemos aquí la incógnita que es x. En este caso, en estas expresiones, yo no puedo averiguar cuál es el valor de x porque como no tengo un signo igual, esto no es una ecuación, como no es una ecuación, no hay manera de averiguar cuánto vale x. Por eso me están entregando esta ecuación para que yo pueda averiguar eso. Sabemos entonces, mira, observa lo siguiente, aquí tenemos la diagonal mayor y la diagonal mayor es igual a esta expresión. Luego nos están entregando la diagonal menor. Déjame ponerlo de otro color, ok. Nos están entregando la diagonal menor y la diagonal menor es igual a esta expresión. Para poder encontrar los valores, pues entonces lo que ahora yo tengo que hacer es venir y resolver esta ecuación y es lo que vamos a hacer a continuación para poder encontrar los valores. Entonces voy a intentar no demorarme tanto. Voy a ir reescribiendo la ecuación, entonces sería 4x más 3, todo esto partido en 5, es igual a 10x menos 5, todo esto partido en 10. ¿Qué ocurre aquí? Que si yo quiero resolver esto directamente, me la complico porque tengo aquí números que están dividiendo, que están en el denominador. ¿Para quitarlos, qué se hace? Pues muy fácil, los voy a cruzar del otro lado, porque recuerda que a la hora que los cruzo, hacen lo contrario. Si aquí divide, del otro lado estará multiplicando. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Este 5 lo vamos a quitar, este 10 también, y entonces este 10 lo mando del otro lado a multiplicar. ¿Y qué va a multiplicar? Pues toda esta expresión de aquí, por eso abrí el paréntesis, y voy a colocar toda esta expresión, 4x más 3, cerramos el paréntesis. ¿Y esto es igual a qué? Pues este 5 se va del otro lado, porque ahora va a quedar a multiplicar. ¿Y qué va a multiplicar? Pues toda esta expresión que me quedó de este lado, que sería 10x menos 5. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente, estas operaciones, tengo que hacer estas multiplicaciones, para poder seguir avanzando. Y 10 por 4 me va a dar 40x, ¿ok? Signos iguales, más y más me da positivo, más 10 por 3 me queda 30. Esto es igual a qué? Voy a hacer esta multiplicación, 5 por 10, que me da 50x. Signos distintos, más por menos me va a dar menos, 5 por 5, 25. Ya, tengo esto de aquí. A continuación, voy a poner esto para que no se confunda con lo que voy a hacer, es poner términos semejantes agrupados de cada lado. La recomendación es, observa, aquí tengo 40x y aquí tengo 50x. Si yo paso este 50 de este lado, lo que va a pasar es que se va a hacer negativo, porque equivale a decir, tengo 40 y quito 50, voy a quedar a deber 10 y entonces se me va a hacer negativo. Por eso me conviene más dejar esta x de aquí y entonces empiezo a reescribir todo. Este 30 ya estaba ahí, ahí lo dejo. A continuación, voy a pasar esto del otro lado. Si aquí está negativo, del otro lado es positivo. Y me queda más 25. Igual, este 50x que es positivo, ahí se queda, ¿ok? Ahora, este 40x aquí tiene un más, es positivo, por lo tanto, del otro lado se irá negativo. Y entonces me va a quedar menos 40x. Ya, como ya, mira, tengo términos semejantes de este lado, tengo solo números, de este lado tengo solo x. Ya los puedo reducir. 30 más 25 me va a dar 55. Igual, 50 menos 40, pues me queda 10x. Tengo 50 y quito 40, pues me quedo con 10. Ya estoy un pasito de terminar. Lo que resta es 55 igual a x. Y este 10 que está aquí, perdón, multiplicando, pasa del otro lado a dividir, ¿ok? Y esto lo puedo simplificar porque, mira, este número termina en 5, este termina en 0. Ambos son divisibles entre 5. Entonces voy a mover esto nada más un poquito para que veas lo que voy a hacer a continuación. 55 entre 5 me va a dar 11 y 10 entre 5 me va a dar 2. Con esto ya encontré el valor de x. Aquí lo estás viendo. 11 medios es igual a x. Entonces, gracias a esta ecuación ya tengo el valor de x. Me voy a regresar y lo voy a anotar para que no se nos olvide. Esto equivale a 11 medios. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Déjame hacer una pequeña pausa. Ok, continuando. Entonces, ya tenemos cuál es el valor de x que era 11 medios. ¿Qué sigue? Pues ahora este valor ya lo puedo sustituir en estas expresiones para saber cuánto vale cada una de las diagonales. Como ya no voy a ocupar todo esto, ya lo puedo borrar, ya lo voy a quitar. Ya lo puedo quitar. Ok, entonces voy a recorrerlo un poquito. Recuerda que lo había movido yo para hacer espacio para las operaciones. Pues bien, me voy con la primera, la diagonal mayor, que es esta. Voy a escribir la expresión que nos dan, 2x más 4. Pues ya puedo sustituir porque ahora donde está x, aquí, mira, recuerda, aquí estaba x. Voy a poner paréntesis y voy a colocar ya su valor, 11 medios, más 4. Y aquí puedo hacer esta operación, esta multiplicación de fracciones. Para poder hacer esta multiplicación, yo puedo aquí colocarle 1, 1 abajito. 2 por 11, que me va a dar 22, sobre 1 por 2, 2. Ok, como ya lo acabo de ocupar, podemos quitar esto de aquí. Ahora, esto es más 4. Esto de aquí lo puedo simplificar porque aquí me dicen 22 entre 2, pues eso es 11. Todo esto que estaba aquí se convierte en un 11. Más 4, esto es igual a la vamos a hacer más 4, 15. Mira, ya tengo el valor de la diagonal mayor. Eso quiere decir que esta diagonal mayor mide 15 unidades. Ahí lo anoto. Ahora vamos con la siguiente. La diagonal menor. Y la expresión de la diagonal menor es x más 1.5. Voy a sustituir, como ya sé cuánto vale x, es 11 medios más 1.5. Aquí voy a hacer un pequeño detalle. Oye, este 1.5 lo voy a escribir de manera fraccionaria. 11 medios más. Y 1.5 equivale a 3 medios. Esto lo hago porque es conveniente. Es más fácil si la sumo. Mira, 11 más 3 me va a dar 14. 2, como es igual, simplemente se pasa. Y queda 14 sobre 2. Y 14 entre 2 es igual a 7. Por lo tanto, ya tengo el valor de la diagonal menor. La diagonal menor mide 7. Ahí está. Ya tengo los valores. Ya viste cómo los obtuvimos. Voy a borrar entonces esto. Ya tenemos los valores de x y los valores diagonales. Ya puedo entonces, ahora sustituiré mi fórmula. El área de esta figura es igual a diagonal mayor por diagonal menor. Todo esto partido en 2. Ya lo sustituí. El área entonces es igual a... Tenemos 15 multiplicados por 7. Todo esto partido entre 2. 15 por 7, 7 por 5 son 35. Llevamos 3, 7 por 1 son 7. Y 3 son 10. 105 entre 2. Esto es igual a 52.5. Unidades cuadradas. Esta entonces ya es la primera respuesta. Aquí ya tenemos el área. Esto es el área. Y le pongo unidad cuadrada porque no nos están aclarando si son centímetros, si son metros, son pulgadas. No nos están disipiendo. Entonces el área es igual a... 52.5 unidades cuadradas. Ok. Ya tenemos el área. Voy a borrar todo esto. Para calcular el perímetro, sí tenemos que ahora dar unos pasitos más. Voy a lo siguiente. Aquí tenemos el valor. De las diagonal, entonces vamos a hacer un poquito de trigonometría. Aquí no te asustes. Nada complicado. Vamos a recorrer al teorema de Pitágoras para poder encontrar el perímetro. Lo que voy a hacer es tomar este triángulo. Mira. Tomo este triángulo. Y lo que tengo que calcular para poder obtener el perímetro es cuánto mide este lado de aquí que se corresponde con la hipotenusa. Voy a colocar las medidas. ¿Cuánto mide esto de aquí? Mira. Es la mitad de la diagonal. ¿Por qué no? Voy a tomar la mitad. Es decir, 7.5. Esto de aquí es 7.5. ¿Cuánto mide este de acá? Mira. Es esto. Esta parte voy a tomar la mitad. La mitad de 7 es 3.5. Y ya lo tengo. Este lado de aquí se corresponde con la hipotenusa. Y ahora sí recurro al teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 cátedros al cuadrado. Entonces sería de 7.5 al cuadrado. Todo esto más 3.5 al cuadrado. Ok. Resuelvo esto y ya tengo la medida. Entonces para no tardarnos tanto déjame rapidísimo busco de este lado. Este se me está escondiendo. Ok. Aquí está. Dije. Se me estaba escondiendo la calculadora. Entonces para irnos rapidísimo. 7.5 por 7.5. Esto nos va a dar 56.2. Ok. Entonces. Este. Esto es 56.2. Después de elevar esto al cuadrado. Más 3.5. Entonces ahora vámonos con esto. Que es 3.5 por 3.5. Es igual a 12.2. Estoy tomando solamente el primer decimal. Ok. 12.2. Lo que tengo que hacer a continuación es hacer esta suma. 12.2 más 56.2. Y esto me va a dar 68.4. Ok. Después de todo esto. Lo que tengo que calcular. Es la raíz cuadrada. De 68.4. Ahora sí. Rapidísimo. La raíz cuadrada. De 68.4. De 68.4. Ok. Después de hacer esto. Sabemos que 8 por 8 son 64. Por lo tanto. Aquí el valor nos tiene que dar un 8.0. Algo. Ok. Ok. Efectivamente. La raíz aquí es 8.2. ¿Qué me dice este 8.2? Pues que este lado de aquí mide 8.2. Este de aquí mide 8.2. Este lado de aquí mide 8.2. Entonces ya sabemos cuánto mide cada uno de estos lados. 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. Todo lo que tengo que hacer entonces es. Por un lado sumarlo cuatro veces. O multiplicarlo por cuatro. Entonces. 8.2. Por cuatro. ¿Por qué por cuatro? Porque es por este lado. Por este lado. Por este lado. Por este lado. Dos por cuatro. Nos va a dar 8. Ponemos el punto. Y cuatro por ocho. Son treinta y dos. Esta es la solución del perímetro. ¿Cuánto tenemos del perímetro? Treinta y dos punto ocho unidades. Y aquí son unidades lineales. Porque es perímetro. Y ya pudimos llegar a la solución. Ya tenemos el área. Y tenemos el filtro de esta altura. Así de finito. Así de sencillito. Si sé que es algo de chamba. Pero pues no está tan complicado. Ok. Espero que realmente haya ayudado. A resolver ese problemita. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!